¡Hola! Bienvenidos a una emisión más de Club Fabner Ipo. En esta ocasión platicamos con Iván y Paco, los cuales participaron en el programa The Year Run. En Club Fabner Ipo contamos con un programa de intercambio para jóvenes preparatorianos. Ellos pueden viajar a diferentes países, hospedarse con una familia adaptiva, yendo a la escuela y teniendo muchos amigos es como adquirir la cultura de esa país. Entonces veamos como Iván y Paco disfrutaron de su vida en Japón. ¡Veamos! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Soy Iván! 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 ¡Hola! Soy Paco, tengo 20 años y soy miembro de Club Familiar Ipo. Vivo en Acapulco Guerrero y mi familia está formada por mi papá, mi mamá, dos hermanos, Iván Sebastián y por mí. Tengo 20 años, mi cumpleaños es el 18 de noviembre y fui participante del programa The Year Run Program en el año 2011 a Japón por medio del Club Familiar Ipo. Yo conocí Ipo hace 6 años, gracias a un amigo de mi papá, lo invitó al Club Familiar Ipo. Luego nosotros en ese entonces no sabíamos, no teníamos la idea de que era Ipo. Ipo lo conocimos en el año 2009, un compañero de trabajo a mi papá me invitó aquí en Acapulco porque estaban formando el Club Ipo. En ese momento yo como les digo Ipo estaría en inglés y no sabía muy bien eso de aprender siete idiomas al mismo tiempo. Dicía, están locos que con ir inglés me está costando mucho cómo van a ser siete idiomas. No obstante fuimos a la actividad que nos invitaron y creo que lo que me causó más impacto en ese momento fue ver a un joven japonés que estaba estudiando aquí en Acapulco en la preparatoria y ese shock cultural de por qué un japonés estudia en Acapulco y no ha tenido tantas oportunidades en Japón. Yo empecé mi intercambio un 16 de agosto del 2014, partí del aeropuerto de la Ciudad de México y llegué a Japón el 18 de agosto del mismo año. Llegando al país me sentí como en casa cuando mi familia adoptiva, mi fellow, me recibió en el aeropuerto con los brazos abiertos, me sentí muy contento, muy feliz. Decidí aplicar en el año 2011 para ir a Japón por medio del programa Academy of Year's Law Program por medio del ex Ipo. Me di cuenta que entraba a un mundo no solamente de un mundo diferente sino también un mundo lleno de amigos, de cultura y dio una inversión total en el idioma y en el medio de vida japonés. El programa de intercambio es muy recomendable para los papás porque se logra que los hijos no tengan límites no tengan límites para seguir aprendiendo, seguir creciendo donde ellos llegan a punto de sentirse seguros y decirnos que los sueños pueden ser posibles. Creo que mi intercambio estuvo 53 pilares muy importantes. Uno fue la escuela, otro fue la familia y un tercero fue el club de equipo. La familia de Iwata es una familia muy amable como en pagar por papá, mamá y dos hijos, éramos cuatro en la casa. Ellos me enseñaron a perfeccionar mi japonés, a convivir más en familia, a estar más con ellos, a vivir más lo que es una familia japonesa. Un niño después de un intercambio realmente ya no regresa con límites, siempre regresa queriendo hacer más cosas y ya no le tiene miedo a nada, ya no le tiene miedo al idioma, no le tiene miedo a estar en un país diferente. Sabe que es un reto que se puede lograr y realmente crece mucho como personas. Y sí, o sea, sus objetivos para el futuro son mayores. El estar con japoneses y aprender de su cultura te cambia la forma de pensar y de cómo quieres mejorar en México. A tu país, aplicar lo que hay en México, la puntualidad, el respeto, la disciplina, la obediencia son factores muy importantes. Los papás que están pensando o tal vez tienen la inquietud de mandar a sus hijos a un intercambio en el programa de Yermon, de HIPO, sí les puedo recomendar ampliamente que es un programa muy confiable y lo que van a lograr en sus hijos de verdad va a ser algo mayor porque es una oportunidad única y tal vez muy escasa en nuestro país. Pero los que se dan esa oportunidad logran hacer grandes cosas. Les abre las portas al mundo. Un año en Japón ha ayudado mucho, cabe mi mentalidad, mi forma de pensar, mi forma de ser. Yo creo que ya no soy el mismo Iván que fue al que regresó, cambió y me ayuda a madurar, a ser mejor persona, a ser más independiente, a conocer cosas de mí mismo que no sabía. Y es una experiencia muy padre, se las recomiendo a todos si tienen la oportunidad de ir. No la pueden perder en buen plan, es muy padre todo lo que vives allá, son experiencias únicas. Los invito a que se animen a integrarse a Club Familiar HIPO, que busquen nuevas oportunidades, que aprovechen las que existen, que vayan abriendo camino también ustedes. El programa de Yermon es especial precisamente por el calor, el soporte, los amigos que puedes hacer. Pero todo tiene éxito y depende siempre y cuando uno le eche las ganas, se esfuerce y busque algo más. Entonces los invito porque ese algo más está en HIPO y también está en cada uno de ustedes. Siempre y cuando vean un nuevo futuro en un objetivo y luchen por él. ¡Suscríbete al canal!